¿Qué cambios vamos a realizar para adaptarnos a este trastorno en nuestra dieta? Todos los que son ricos en cafeína, que serían el café, el té, las aguas gaseosas que son bebidas de colo que tienen cafeína, no todas tienen, pero muchas sí. Bebidas energéticas que puedan traer cafeína también o estimulantes, igual el chocolate, las bebidas de cacao, son alimentos que vamos a eliminar por esa razón. Luego serían bebidas alcohólicas, obviamente son irritantes, eso nos va a causar mayor inflamación a nivel del intestino y no nos va a ayudar. Ahora, serían los cítricos, como son el limón, la naranja, la mandarina, hay bastantes cítricos y frutas que son muy ácidas. No todos los pacientes tienen molestias, pero la mayoría sí tienen molestias al consumir estos ingredientes. Luego serían los huevos, en este caso es porque tiene una proteína que se va a hacer un poco difícil de digerir para el paciente, entonces vamos a preferir evitarlo en nuestra dieta. Luego las especies que sean irritantes, como son la pimienta, el chile, el picante, igualmente por un problema mismo que tenemos de inflamación. Luego, ¿hay alguna dieta especial para personas que tienen síndrome de intestino irritable? La respuesta es que sí. Últimamente se ha desarrollado una dieta que se llama baja en forma. FODMAP, estas siglas significan fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Vamos a ver qué es todo esto. Todo esto son azúcares, pero vamos a ver que están en diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los alimentos que son ricos en FODMAP? Estos alimentos pueden ser, por ejemplo, el trigo, el centeno, las cebollas y los ajos, ya que tienen oligosacáridos. Las legumbres, porque contienen galactooligosacáridos. Los lácteos, que contienen el disacárido llamado lactosa. Conocimos muchas personas que tienen esta intolerancia, que tienen dificultad. Lo que podemos hacer en este caso es recurrir a los mismos productos que están hechos para personas que tienen intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, leche deslactosada. No confundamos deslactosada y descremada. Deslactosada es que tiene menos grasa y deslactosada que no tiene este azúcar, ¿verdad? Luego, miel, jarabes, manzanas, pera y otras frutas. Estas se debe de que contienen fructosa. La fructosa también es uno de estos alimentos que nos van a causar más problemas. Y los alimentos que son light, como los chicles, los dulces sin azúcar. Y algunas frutas también, como las peras o las ciruelas, porque contienen estos polioles. Estos polioles son los azúcares especiales que son bajos en calorías o nulos en calorías en algunos casos. Pero que en este caso no vamos a poder digerir adecuadamente en esta patología. Entonces, ¿qué evidencia existe sobre esta dieta Fosma? Que les estoy recomendando esta dieta baja en Fosma. Pues se sabe que sí hay beneficios. Sin embargo, los estudios con los que se han hecho se han basado en grupos que tienen poca cantidad de personas. Por lo menos sí están probados en personas, pero no son grupos muy grandes. Y lo que se sabe también es que no se ha podido medir el efecto placebo que haya podido ocasionarse en la dieta adecuadamente. Porque falta algo que en investigación científica se llama CIEO. ¿Verdad? Entonces, se necesitan más estudios para poder realizar la dieta. Y no se sabe cómo puede ser la reintroducción de estos alimentos que sí son ricos en Fosma en la dieta nuevamente. Y porque son alimentos que son muy específicos y hay que conocer sobre composición de alimentos, pues también se estaría recomendando llevarse de la mano de un nutricionista o de un nutriólogo para que pueda darles una asesoría completa. ¿Verdad? Eso sería importante para evitar deficiencias, para evitar problemas de no saber por qué sustituir un alimento. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!